No tenemos evidencia que Ecuador tenga rutas... De esta manera, el ministro del Interior ecuatoriano, Juan Zapata, se refirió a la posibilidad de que el país andino forme parte de la ruta del tráfico de fentanilo, como lo aseveró recientemente el subsecretario de narcóticos del Departamento de Estado, Todd Robinson. Sin embargo, la policía alertó sobre el decomiso de ampollas de la droga en una zona comercial de Guayaquil, donde se almacenan fármacos que llegan desde Perú de contrabando. Pero esa no es la única evidencia. La doctora Julieta Zagnay, especializada en psiquiatría y adicciones, explicó que advierte cambios desde enero pasado en su consulta. A diario atiende a un promedio de 20 pacientes. Aquí lo que me preocupa es que se niegue, pero que no nos digan que es, porque el cuadro clínico corresponde al uso de fentanilo. Habló de la posibilidad de un mayor problema de salud pública si se confirma la presencia de esta droga en las calles del país. No se han formado profesionales en esta área de la medicina. Somos muy pocos los que tratamos las adicciones. Sobre todo no hay políticas de prevención. Con ella coincide la bioquímica farmacéutica Dayana Borja. Esto puede provocar un problema bastante grave. Pueden subir el número de muertes de forma acelerada. Y explicó que el proceso de producción podría hacerse con cierta facilidad de forma clandestina. No sería muy complicado, claro, pero obviamente el proceso no llega a tener la calidad que se requiere para un medicamento que debe salir con un registro sanitario, que debe tener adecuados controles de calidad. El reporte mundial sobre drogas 2022 de Naciones Unidas reveló que el fentanilo llevó en los últimos dos años las muertes por sobredosis en Norteamérica a nuevos máximos históricos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.